Un pizarrón, una pregunta Un libro y una historia, un piano y una melodía, una bandera, muchos colores Tiempo te vi junto a otras almas, yo crecí, me viste aprender Siempre me quedo aunque me das partir Tiempo te vi junto a otras almas, compartí, me viste comprender Siempre me quedo, yo nunca me fui Diecisiete Diecisiete Un pizarrón, una pregunta Un libro, una historia, un piano y una melodía, una bandera, muchos colores Resistir ante la indiferencia y abrazarte en los tiempos de ausencia Ver horizontes con tu paciencia, contemplar esencias Dibujaste mis preguntas, bailaron nuestras conciencias Bailaron nuestras conciencias Bailaron nuestras conciencias Diecisiete 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 Gracias por ver el video.